El total de votos, 13, 184, 185, 90 y 91. ¡Viva! ¡Viva! Me siento muy contento a pesar de no haber salido, porque como está viendo, mira el apoyo que cuento. Y para toda esta gente, aunque no haya salido uno delegado, yo sigo siendo el delegado de ellos. Estoy de acuerdo en lo que ha pasado. Además, me ha gustado la experiencia y veo que se puede hacer y se puede lograr esto. Que unas elecciones a las que nadie les hacía caso, mira cómo se puso esto aquí. ¡Jaúl! 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 ¡Jaúl!